Si es la vida, si yo te voy a ganar No puedo sonreír, andando en tu amor Si estamos enamorados, porque no te dejamos Decirle, decirle, que nos llevo Dejaste en mi corazón Conoce su atención Por lo que yo te quiero, amor No espero tenerte aquí Por lo que yo te quiero Dejaste acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Vete gritarlo así ¡Saludos a los amados! ¡Feliz vida de la madre, chicas! ¡Feliz vida de la madre, chicas! ¡Feliz vida de la madre! Por lo que yo te quiero, vente con tu alma Por lo que yo te quiero amor, vente con tu alma Por lo que yo te quiero amor, vente con tu alma